La felicito. Fue un proceso por el cual hay que reconocer la madurez de la comunidad universitaria de manera democrática y bajo una situación excepcional de haber electo por vías electrónicas. Pues ahí está un proceso muy bien, transparente, reconocido. Entonces, sí he hablado con la hoy rectora en funciones y tentativamente nos reuniremos el próximo jueves 7 de octubre a las 12 del día. Gracias por ver el video.